Estamos en la Paz Enfoco, un programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional. En el programa del día de hoy queremos discutir los resultados electorales del plebiscito en el que como todos conocemos, él no triunfó por una margen digamos bastante estrecha y donde el protagonismo fue la abstención electoral del orden del 63%. Para eso nos acompañan hoy el profesor Fabio López, que es doctor en estudios literarios y profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, GEPRI. Bienvenido Fabio. Gracias Carolina. La profesora Liliana Estupiñán, doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas y docente de la Universidad Libre. Gracias. Y Marco Romero, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional y director de CODES. Carolina, muchas gracias. Bueno, queremos agradecerles haber aceptado la invitación y quisiéramos iniciar digamos por una pregunta que puede ser muy recurrente pero que las explicaciones han sido diversas, unas de orden más coyuntural, otras más estructurales y hace referencia a que explica que un porcentaje de la sociedad colombiana se haya manifestado y haya decidido no refrendar el acuerdo final firmado entre el gobierno y las FARC el pasado 26 de septiembre. Bueno, quisiera decir que hay un problema general bastante grave y es el desconocimiento por parte de los colombianos de los acuerdos. Quienes estuvimos en este proceso en las mesas con las víctimas, en las mesas donde se discutieron los puntos del acuerdo de La Habana con líderes sociales de todo el país, sabemos de la seriedad técnica, de este proceso, de la calidad de los asesores nacionales e internacionales, de cómo se recogieron las demandas de las víctimas, de las víctimas de distintos victimarios. Y pues leyendo los acuerdos, si uno toma puntos como el desarrollo agrario integral o temas como el de el fin del conflicto, la entrega de armas, el cronograma de la entrega, hay cosas muy importantes en los acuerdos que desafortunadamente los colombianos no conocieron y no conocieron en parte porque el tiempo fue muy corto para explicar los acuerdos. Se falló mucho en la comunicación institucional, en la comunicación gubernamental de los acuerdos, fueron deficientemente utilizados los medios públicos estatales, señal Colombia, señal institucional, los canales regionales, la misma Radio Nacional, no hubo una política de comunicación pública de los acuerdos. Falló mucho el propio presidente con una comunicación poco seductora, sin una capacidad de mostrar los acuerdos en su significación como un proceso civilizatorio para la cultura política colombiana y en la construcción de un horizonte de país posible. Y hay que decirlo también, falló las FARC en su comunicación, ninguna capacidad de seducir a los colombianos y también unas peticiones de perdón muy de última hora y también ofrecimientos de restitución, de tierras cuando meses antes habían dicho que no tenían con qué restituir. Entonces yo creo que todo este conjunto de elementos más el papel de los medios privados sobre el cual quiero referirme más adelante, incidieron en mucha confusión y por supuesto la campaña de desinformación sobre la cual propongo que hablemos más adelante también, porque un conjunto de ingredientes complejos, por lo menos desde el punto de vista de la comunicación, incidieron en ese resultado a favor del no. Liliana, tu interpretación. Bueno, después de ocho años de haber tenido una política fuerte, digamos un discurso de guerra en el país y haber hecho un cambio, una transformación en los últimos cuatro o cinco años en la construcción de un documento tan complejo como es el acuerdo final de las FARC, es obvio que el país tenía muchas dificultades para poder decirle sí o no a una propuesta política de tamaña complejidad. Las refrendaciones son peligrosas en los procesos de paz, los estudiosos del tema, expertos del tema señalan que lo ideal son otro tipo de mecanismos en un momento dado para poder sacar adelante estos momentos que son tan polarizados en los estados cuando están haciendo procesos de cierre de guerra. Y efectivamente eso es lo que nos encontramos, un país con un nivel de polarización muy alto, con un discurso de guerra que lo permeó durante muchos años, muchas instituciones, muchas juventudes crecieron realmente con estos paradigmas, con este tipo de esquema y creo que eso finalmente fue lo que afectó seriamente el resultado que tuvimos el 2 de octubre. Algo parecido a lo que sucedió en Guatemala. En Guatemala, un país en donde tenían un censo electoral de cuatro millones más o menos, solamente llegan a las urnas unas 700 mil personas y efectivamente también sucede lo mismo. No se hace la refrendación del acuerdo y en ese caso era una agenda pequeña, una agenda que tenía que ver con justicia, una agenda que tenía que ver con tema indígena, con pluralismo. Y nuevamente se da también una situación parecida a esta y las consecuencias las están viviendo los guatemaltecos. ¿Cómo explican los resultados del pasado 2 de octubre donde un porcentaje de la sociedad decidió no refrendar el acuerdo final alcanzado entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos? Profesora Carolina, yo quisiera plantear tres elementos de análisis. Primero comparto con Fabio que este es uno de los acuerdos más sofisticados que se ha hecho a nivel mundial. Ojalá toda la sociedad colombiana negociara como se negoció en La Habana con el nivel de detalle, de complejidad. Teniendo en cuenta que es un acuerdo entre enemigos, es sorprendente que tenga 297 páginas, porque usualmente entre enemigos los acuerdos son mínimos. Entonces, es un acuerdo avanzado, como ya lo planteó Fabio en muchos temas, un acuerdo avalado por la propia Corte Penal Internacional, avalado por toda la comunidad internacional al unísono y un acuerdo que tiene una tremenda polarización interna. Entonces, quisiera plantear tres aspectos. El primero, es importante plantearse el tema de la abstención. ¿A qué se debe la abstención? Porque allí hay problemas complejos. Al final del día estamos con que el 18% se opone a los acuerdos, el 18% está a favor y el resto es como si no le importara en un país que lleva 50 años de guerra. Y entonces, vale la pena plantearse qué hay allí. Y allí yo veo varios problemas. Primero, la gente cuando ve una polarización de los líderes políticos se abstiene. Cuando no hay buen conocimiento de los acuerdos se abstiene, porque le dicen, mira, hay un paquete gigante que se va a votar, que tiene muchos problemas. Entonces, mucha gente se abstiene por precaución. En segundo lugar, también hay un problema de cultura política. O sea, una sociedad que no se expresa masivamente respecto del principal problema que tiene es una sociedad que tiene problemas de cultura política y que tenemos que resolverlos. Solo una sociedad que discute sus conflictos, que discute los problemas colectivos que tiene, es una sociedad preparada para la paz, decía Stanislao Zuleta. Y necesitamos avanzar en esa dirección, porque no nos basta con explicar que la abstención era porque la gente no tenía información o todos estos temas. El segundo aspecto es qué pasa con el sí. Estoy de acuerdo con el análisis que ha planteado Fabio, de que no hubo una estrategia, digamos, acorde con la urgencia de tiempo, porque el acuerdo se votó hoy y había que representarlo en 15 días, un acuerdo complejo. Allí faltó mucho más trabajo para lograr una comprensión, para resolver el tema, sobre todo de quienes tenían dudas. Y en tercer lugar, hay también una responsabilidad política del lado del no. El no invocó básicamente una serie de argumentos profundamente conservadores en la sociedad colombiana y los trató de fusionar para decir que el que votaba por el acuerdo estaba contra la familia, estaba, digamos, porque todos los jóvenes se convirtieran en LGBTI en los colegios, que se iba a acabar la propiedad privada, que se iban a acabar las pensiones. Una serie de elementos que obviamente le preocupan a la gente, que eran un poco, en algunos casos, hay que decirlo, en algunos casos había mentiras, en otros casos eran verdades a medias, en otros había razones que se han planteado desde los opositores desde hace mucho tiempo. Y creo que hay que mirar esos tres campos para poder tener una lectura completa. Pero creo que hay dos paradojas en la sociedad colombiana en este resultado. Primero, el acuerdo, la sofisticación del acuerdo, la bondad del acuerdo para la sociedad colombiana y el hecho de que la gente no lo vote. Y segundo, que se ve claramente, como lo dijo algún colega en estos videos de la promoción de los acuerdos, que decía, tenemos un problema en el sentido de que ha mostrado más voluntad de diálogo y de terminar la guerra a las FARC, los paramilitares y el propio gobierno, que la sociedad... O sea, parece que la polarización estuviera en la sociedad y hay que ver si esta sociedad de algún modo, digamos, tiene dificultades para avanzar en la construcción de la paz porque esta polarización deja dudas muy grandes de cómo van a ser los términos de la implementación y de la construcción de la paz. Pareciera que hay más voluntad entre los que hicieron la guerra que entre los que no están en la guerra. Sí, justamente atendiendo a lo que has señalado, los resultados interpelaron a las partes sentadas en la mesa. Interpelaron porque, digamos, que había un ambiente que se esperaba que el resultado fuera positivo frente a refrendar el acuerdo. Y una vez conocidos los resultados, generó bastante expectativa las posiciones tanto del gobierno de Juan Manuel Santos como de las FARC. Entonces, ¿cómo interpretan las posiciones que han tomado las partes sentadas en la mesa en tanto son fundamentales para darle garantías a mantener el acuerdo alcanzado? Bueno, pues muy importante la insistencia del gobierno en que él maneja el orden público, el presidente Santos, él maneja el cese bilateral del fuego y que este se mantiene. Inicialmente, pues preocupó que iba a ir solamente hasta finales de octubre. Después se aclaró que podía prorrogarse periódicamente. Las FARC reiteraron su voluntad de paz y creo que la reciente entrevista de Darío Arizmendi a Timoleón Jiménez también deja ver esa claridad sobre la opción de paz por parte de las FARC y creo que inspira mucha confianza. Y me parece un dato importante como apertura del medio radial a, digamos, porque como lo ha subrayado John Paul Lederach, las guerras deshumanizan. Entonces necesitamos rehumanizar el conflicto y ahí los medios pueden jugar un papel muy importante en la construcción de confianza. Sí, yo creo que están más bien tranquilos. Yo creo que los intranquilos estamos en la sociedad civil. Santos lo hizo muy bien después de conocer los resultados del plebiscito. Salió con mucha tranquilidad, reconociendo finalmente que su propuesta de alguna manera había perdido. Sin embargo, al otro día me gustó un comentario que también hizo Santos y es que por favor le pide a los líderes del NO que entreguen sus propuestas de manera oportuna y que por favor que no se alejen tanto de la discusión de los cuatro años, del documento que se construyó durante los cuatro años porque es que prácticamente se vería el país abocado a una nueva negociación, una negociación absolutamente compleja. Con relación a las FARC, excepto algunos líderes que en medio de la angustia de pronto han trinado con preocupación, el lenguaje y el tono de la voz de Timochenko precisamente en esa entrevista que usted señala ayer fue de absoluta tranquilidad. Un poco lo que observo en Timochenko es proteger la integralidad del acuerdo. O sea, la tendencia que observo en las FARC es proteger la integridad del acuerdo. Él manifestaba que estamos hablando de más de cinco años de construcción de un documento político de alta envergadura, que como lo decía Marco, no fue fácil. Entre enemigos, cinco años sentarse a construir una propuesta de esta clase, pues no es fácil para que en este momento pretendan destruirla en un 80 o 90 por ciento. Y me preocupa un poco todavía el tono de los que se apropiaron de los votos del no. Porque yo creo que los votos del no, como lo decía Marco, unos fueron, no sé si engañados, podemos decirlo, unos tuvieron miedo con los acuerdos, no conocieron los acuerdos, fueron víctimas de todo lo que estaba señalando Fabio precisamente acá, de toda esta desinformación, de un documento bastante difícil. Pero estos personajes que se apropiaron del discurso del no son también de diferentes gamas. Un discurso, hay unos de una perspectiva guerrerista, hay otro esquema muy conservador con el tema de familia, hay otros que definitivamente odian el tema del cierre de guerra, pues por estos mecanismos, y creo que en eso pues sí hay un trabajo por hacer muy fuerte. Marco. Bueno, yo creo que la actitud del gobierno es muy importante, pero también está puesta en un contexto en el que han ocurrido muchas cosas. Yo, como soy partidario de La Paz, digo que lo que ha ocurrido en esta semana en general es que después del resultado electoral se han acumulado hechos a favor de La Paz muy significativos. El premio Nobel al presidente Santos, la movilización social de los jóvenes y ahora de muchos más sectores en la sociedad colombiana en casi todo el territorio nacional, la apertura de una mesa de diálogo con el ELN. Entonces me parece que todo va concluyendo en favor de La Paz. Lo que hizo el presidente fue dialogar con los sectores del no, dialogar con los sectores del sí, pero sobre una premisa. La mesa de diálogo es la que toma la determinación porque plantear que los del no entran a la mesa de diálogo es decir que el presidente ya no es el jefe del Estado. Entonces se entra a plantear que es la mesa de diálogo la que va a tener que discutir y estamos en un momento en el que se han recogido muchas propuestas de distintos sectores que serán tramitadas en la mesa. Lo que me ha sorprendido de este periodo es que los señores del no y las señoras del no para utilizar la ideología de género han planteado, digamos, la idea de que no se puede hacer una reforma, han dicho, cosmética de los acuerdos, sino que tiene que haber una reforma estructural. Ahorita vamos a hablar de ese punto, Marco. Exactamente. Yo creo que el secreto de la continuidad del proceso consiste en mantener la integridad, la integralidad del acuerdo con los ajustes que la mesa haga recogiendo las voces pero hay que mirar lo que plantean, digámoslo así, los partidarios y las partidarias o quienes estuvieron siendo partidarios del no o el sí porque allí han entrado una cantidad de temas enormes que ni siquiera estaban puestos en la campaña. Se han puesto unos puntos muy importantes en la discusión para comprender lo que está pasando en esta coyuntura profundizaremos en ellos en el siguiente bloque. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en La Paz en Focom. Los vamos a invitar a ver una nota de contexto que nos permitirá entender un poco más de la actual coyuntura. En el curso de la historia reciente del país han sido varias las iniciativas juveniles y estudiantiles que le han apostado a la construcción de paz. El movimiento estudiantil de 1971 manifestó su inconformidad con la constitución de ese momento aislada de los intereses de toda la sociedad y sin mecanismos que permitieran la participación y la exigibilidad de los derechos ciudadanos. Dentro de los alcances de este movimiento se encuentran la enunciación en la ley de una educación pública universal y gratuita, al igual que la autonomía universitaria. La séptima papeleta fue una propuesta surgida de un movimiento estudiantil ante las elecciones del 11 de marzo de 1990. El movimiento estudiantil de ese momento propuso incluir un séptimo voto en el que se solicitaría una reforma constitucional mediante la convocatoria de Asamblea Constituyente. Aunque la papeleta no fue aceptada legalmente, sí se contó de manera extraoficial. Y finalmente, la Corte Suprema reconoció la voluntad popular mayoritaria validando el voto. La Movilización Estudiantil del año 2011, de donde surge la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, propone dentro de sus iniciativas una nueva ley de educación superior para un país con soberanía, democracia y paz. En este propósito, se muestra que el tema de la paz es uno de los derroteros de este movimiento. La construcción de una sociedad más justa y democrática para generar escenarios de paz y convivencia han sido una constante de los movimientos estudiantiles en Colombia. Bueno, en el bloque anterior se señalaban unos puntos muy importantes sobre los que quisiera que profundizáramos un poco más. Uno de ellos, que creo que es necesario darle la relevancia y la visibilidad que ha cobrado, y es la movilización social. Los diferentes grupos sociales, lo decía Marco, jóvenes, pero también comunidades étnicas, las comunidades víctimas del conflicto, se han tomado las calles. Y creemos que ese tomarse las calles es muy importante para la exigibilidad del acuerdo final. ¿Cómo interpretan ustedes este proceso que se ha vivido? Bueno, yo he estado en las movilizaciones y me ha llamado la atención el deseo de los estudiantes de encontrar una salida, de convocar también a los del no. Esto que a algunos puede parecerle ingenuo, me parece saludable, porque es un poco ver que también con los del no nos unen intereses. La paz es un bien preciado para todos los colombianos, incluidos los uribistas, incluidos los que votaron por el no. Si el plebiscito hubiera triunfado de manera apabullante o de manera contundente, seguramente ya estaríamos en los procesos de transición a las zonas veredales, ya estaríamos avanzando en ese cronograma tan detallado de la entrega de las armas, de su depósito en los containers, en procesos de construcción de confianza. Entonces, yo creo que muchos colombianos, incluso que votaron por el no, comprendieron la gravedad de lo que había sucedido. Y también, por supuesto, que el destape de esta campaña de propaganda sucia por parte del director de la campaña publicitaria del no, Juan Carlos Vélez, también produjo mucha indignación. Y esto ha generado un clima muy importante de respaldo ciudadano. Y creo que la movilización del pasado 12 de octubre, con la participación de los indígenas, con la participación de las regiones, fue una movilización extraordinaria de respaldo a los acuerdos. Entonces, creo que hay una fuerza social que es imposible de desconocer en este momento. Liliana. Bueno, soy testigo del montaje, digamos, de toda la construcción del movimiento de las banderas blancas, movimiento tan lindo de los estudiantes, ya no solamente de Bogotá, sino de diversas ciudades del país. Y se hizo incluso antes del previsito. Era reunirse todos los viernes, era ir a la plaza de los periodistas, era luchar un poco y convocar a la sociedad. Yo nunca me imaginé el resultado del 2 de octubre, pero tampoco me imaginaba en ese momento que ese movimiento de las banderas blancas se hubiese vuelto tan importante, tan trascendental, tan grande, porque ya no es solamente las... arrancó en las universidades del centro, Javeriana también, Externado, Rosario, La Libre, sino que ahora tiene un grupo inmenso de estudiantes de todas las universidades, incluso universidades conservadoras, Universidad de la Sabana, Universidad Militar, maravillosamente tiene representación en este movimiento. No solamente los estudiantes ahora, también hay un movimiento de profesores muy fuerte que se está jalonando a nivel nacional y de manera perfecta, esto se ha unido con todo el movimiento de víctimas y con los movimientos sociales que estuvieron presentes durante los cuatro años del documento de construcción de La Habana. Marco. Yo creo que la paz convoca a un esfuerzo de reconstrucción de la identidad nacional, porque la paz no es sólo un problema de los sectores populares, es un problema de distintos sectores y creo que es muy importante ver cómo hay empresarios que se han pronunciado a favor de la paz, cómo hay sindicalistas, pueblos indígenas, distintos sectores que se han manifestado. No sé si me equivoco, pues los historiadores tienen en esto la palabra, pero creo que es la primera vez que los rectores van a una marcha que convocan sus estudiantes y rectores de universidades públicas y privadas, directivas. Me parece muy importante esto porque muestra que aquí hay un propósito nacional más allá de muchas diferencias que van a haber y que van a seguir existiendo en la sociedad. Yo veo un espectro muy amplio de convocatoria y una gran diversidad de propuestas, expresiones artísticas como la que vimos en la plaza de Bolívar, movilizaciones sociales, la propuesta de Eduardo Cifuentes de los cabildos abiertos para que todo el país discuta este tema y creo que todo el país se está involucrando en esta discusión. Lo único que no he visto es alguna marcha por el no o cosas así, es decir, no he visto la primera marcha que diga que está en contra de la paz. Todas en general están a favor de la paz, vinculando gente, no vinculando gente que estaba en la abstención, vinculando gente del sí. Entonces creo que se está creando esta condición de una fuerza social para la paz y creo que es determinante porque el contexto es complejo. El presidente Santos no tiene mucho margen de tiempo. Digamos, él tiene que salir adelante con esto, escuchar la voz de la sociedad y no le toca devolver el premio Nobel, por decirlo de manera jocosa. No tiene tiempo político y a veces veo que en las, digamos, grupos políticos que están liderando más lo que lideraron el no, ellos no tienen problema de tiempo. Ellos dicen que más o menos a 20 años se podría discutir el tema, que no tienen afán. Y creo que han generado, han hecho unas propuestas que están activando aún más la movilización social porque si usted mira los acuerdos, los acuerdos son la constitución del 91 con unos adendos. Muchos de los temas del acuerdo son implementar la constitución del 91 y mantener la constitución del 91. Algunos sectores políticos que estuvieron tras el no han hecho una serie de propuestas que son realmente complejas. Por ejemplo, echar atrás la consulta previa a indígenas y afrodescendientes. Esto es echar atrás la constitución del 91. Por ejemplo, oponerse al fondo de tierras o decir que hay que presumir la buena fe de todos los empresarios agrarios que porque de alguna manera esto afectaría su buen nombre. No, la ley de restitución dice que quienes robaron tierra las tienen que devolver. Y el acuerdo de La Habana dice que no importa de qué campo ideológico provenga quien tenga responsabilidad debe concurrir con la verdad y la reparación. Que la agenda de los derechos de las mujeres más allá de todo este debate un poco ideológico si hay ideología de género o no en Colombia las mujeres han reivindicado y han conquistado derechos en distintos planos y más bien es sorprendente que un acuerdo entre guerreros hecho en La Habana reconozca derechos importantes de pueblos indígenas y afrodescendientes. Se votó un capítulo étnico que en el fondo dice que hay que mantener la constitución del 91 y que recoja la voz de las mujeres que recoja la voz de sectores urbanos que tienen opciones sexuales diversas es muy importante porque nadie está diciendo que se le va a imponer a todo el mundo una condición sexual una condición de género sino que en un estado moderno todas estas expresiones tienen que tener una cabida y para eso se necesita que el estado no esté comprometido con ninguna de estas opciones sino que sea el garante de esa diversidad. Entonces creo que a medida que se plantean estos temas se abre más la discusión incluso hay propuestas que me han sorprendido de las que ha hecho el Centro Democrático la idea de que en La Habana se discuta la sostenibilidad fiscal la confianza inversionista y la fiscalidad. Las FARC debe estar feliz porque ellos siempre querían discutir el modelo económico y el presidente Santos dijo que eso no estaba en negociación y ahora ellos dicen que eso hay que entrarlo a la discusión entonces creo que hay que acotar las temáticas para ver cómo se logra que haya ajustes en la mesa que permitan sacar adelante el proceso y no que entremos en un juego de inamovibles pensando fundamentalmente en 2018 que en el fondo tenga como consecuencia ahogar el proceso. No veo este escenario porque la movilización ha creado las condiciones para ir adelante. Ya quiero justamente entrar en ese punto porque tú identificas unos elementos que son centrales en esta discusión y que los ha puesto a la movilización es decir la gente ha puesto en las calles el tema de la ampliación política de la participación democrática de la justicia transicional del enfoque de género de las tierras y son justamente los ejes de la propuesta de los del no digamos particularmente el expresidente Álvaro Uribe y el exprocurador Alejandro Ordóñez han insistido en cerrar elementos que desde el entendimiento y la interpretación de los que hemos acompañado al conflicto son elementos centrales para avanzar en este proceso de construcción de paz entonces me gustaría un poco que profundizáramos en estos puntos que ya Marco introducía y que Liliana también alertaba para el caso de Guatemala el caso de Guatemala con una no refrendación del acuerdo ha conducido a un profundo grado de impunidad en esta sociedad y de aumentar los órdenes de la violencia y justamente lo que se busca con este acuerdo es transformar todo eso entonces ¿cómo leen ustedes estas propuestas del no en términos del escenario de construcción de paz que nos está interpelando actualmente? Bueno por un lado personalmente considero que los acuerdos son serios y hay que defenderlos hay que ver que se puede reestructurar que se puede negociar pero los acuerdos son integrales y hay asuntos centrales como el desarrollo rural integral construcción de vías terciarias de vías veredales es la reforma agraria aplazada de López Pumarejo y por el pacto de Chicoral luego en 1972 allí no hay ninguna reforma socialista ni comunista es una reforma democrática básica para sacar al campo de su atraso un campo donde en 40 años no hubo un censo agrario un campo digamos con un coeficiente de Gini de injusticia social de inequidad que llega pues al 0.89 entre más se aproxima a uno es mayor la desigualdad eso es gravísimo algo muy bonito en la movilización del pasado 12 de octubre fue la consigna de estos ciudadanos urbanos refiriéndose a los indígenas refiriéndose a los huihuas a los arhuacos a los paeses que desfilaban no están solos me llamó mucho la atención bienvenidos le decían los ciudadanos urbanos fíjense cómo vamos reconstruyendo las relaciones entre el campo y la ciudad me pareció muy interesante y muy valiosa esas nuevas solidaridades que vamos tejiendo con esta movilización a favor de la paz y quisiera también decir hay un tema que es estratégico hay que defender el modelo de justicia transicional porque el uribismo siempre abogó por un modelo que culpabilizara exclusivamente de la crisis humanitaria colombiana a las FARC y creo que estos años de discusión nos han dejado en claro que los culpables son muchos aquí entonces que a esa justicia transicional tienen que comparecer los distintos responsables de la crisis humanitaria los empresarios que apoyaron a la insurgencia o que apoyaron a los paramilitares financieramente los militares involucrados en temas de falsos positivos o en complicidades con el paramilitarismo tienen que asistir una gran diversidad de actores porque sin eso no vamos a tener paz una propuesta unilateral que le eche el agua sucia y la responsabilidad a un solo actor nos va a asumir en disputas durante todas las décadas que vengan si no hacemos un borrón digamos un saldo de cuentas y un borrón y cuentas nuevas equitativo bueno vamos a ir a una pausa ahorita regresamos nuevamente con ese análisis sobre las dificultades que plantean algunas de las propuestas del no y algo que se ha venido planteando en la discusión también el gran diálogo nacional o un pacto político de élites ya regresamos bueno este tercer y último bloque queremos invitarlos a una segunda nota de contexto el conflicto colombiano ha sido un complejo fenómeno multidimensional que toca muchas de las esferas de la sociedad y que ha escalado día tras día las desigualdades económicas las fracturas políticas y disputas sociales se volvieron causa y consecuencia de un círculo vicioso que deja miles de víctimas año tras año y una sociedad civil debilitada en medio de la violencia a han sido varias las etapas actores y adjetivos de nuestro conflicto b guerras bipartidistas ejército e insurgencia paramilitares y guerrillas bandas criminales y narcotraficantes c insurgencia y contra insurgencia para contribuir al entendimiento del conflicto armado en Colombia el 5 de agosto de 2014 los representantes del gobierno nacional y los delegados de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia acordaron bajo un comunicado conjunto conformar la comisión histórica del conflicto y sus víctimas cada informe incluyendo el informe síntesis tratará tres puntos como se plantea en el comunicado conjunto del 7 de junio de 2014 esta comisión no sustituye el mecanismo para el esclarecimiento pleno de la verdad que debe contar con la participación de todos y en particular de las víctimas bueno Liliana ya en punta había dejado Fabio algunos elementos digamos problemáticos de esta lectura del no tú que quisieras plantear adicional sí lo primero antes de la lectura del no es que cualquier relectura que se vuelva a hacer de los acuerdos se tiene que hacer en clave de víctimas en clave de derecho internacional humanitario o sea eso es muy importante en este momento en clave de reconciliación y lo que señaló Fabio en clave de justicia transicional porque si no lo hacemos con estas claves que quedaron en la discusión de los cinco años pues va a ser muy difícil que logremos un acuerdo estuve revisando el documento que salió hoy mismo las 26 hojas que acaba de entregar el presidente Uribe al gobierno sobre los puntos del no y los puntos del no para mí son casi que una nueva negociación el tema de justicia transicional tiene un golpe digamos una posición completamente fuerte están solicitando una transformación muy dura en todo el tema de justicia no están de acuerdo con la justicia especial para la paz más bien consideran que se debe crear una justicia dentro de la misma organización judicial que tiene el estado colombiano actual no están de acuerdo con que se relacione el narcotráfico como delito conexo de los delitos políticos esto afectaría muchísimos guerrilleros que están esperando en este momento el tema de amnistía que es uno de los que se está discutiendo el tema de participación ciudadana es fuertemente señalado en la medida en que opinan que no deberían tener representación política aquellas personas que hubiesen cometido delitos de lesa humanidad o delitos de contexto internacional de derecho internacional de guerra entonces las cosas son de fuerte calado en las propuestas en tema de tierras muy fuerte también ya lo planteaba Marco con el tema de la buena fe de poseedores de tierras en tema de narcotráfico volver un poco al tema de la expresión o tenerlo por lo menos como una de las políticas trascendentales para efectos de sustitución de cultivos ilícitos quiero decir que cada uno de los puntos de la Habana tierras narcotráfico participación justicia monitoreo y verificación e incluso un punto que me parece complicado es que están señalando que el acuerdo de la Habana no puede asimilarse a un acuerdo especial de los que señala el artículo tercero común de los cuatro convenios de Ginebra entonces eso nos cambia completamente toda la la discusión y pues claro habrán puntos en donde podemos tener encuentros el de la descentralización podríamos pensar en un enfoque territorial de los acuerdos pero en lo demás considero que se están alejando un poco las posiciones y vamos a tener que ser muy inteligentes muy tranquilos para empezar a hacer un proceso de concertación muy rápida que no afecte lo que está pasando y aquí su pregunta la movilización social es fundamental o sea en este momento es cuando más necesitamos a la gente pidiendo que cerremos este proceso Marco justamente Liliana alerta un poco sobre ese ensanchamiento en las posiciones sobre ese distanciamiento y eso ha conducido a algunas lecturas que advierten sobre el interés particularmente de los partidarios del no de impulsar un pacto político entre las élites de eso la movilización social ha exigido un pacto democrático y un gran diálogo nacional que permita encontrar una salida democrática y urgente al conflicto armado como valoras tú esta discusión bueno hay un hecho muy importante desde el punto de vista jurídico y es que este acuerdo se está firmando como un acuerdo como un tratado internacional en el marco del derecho internacional humanitario lo cual quiere decir que va a ser parte del bloque de constitucionalidad y de la constitución lo que se negocia allí va a ser parte de la constitución y esto puede llevar si hay un pacto cerrado si se escucharan todas las razones que han propuesto los señores del no estaríamos ante una contrarreforma a la constitución del 91 afortunadamente las posturas del no son muy diversas una cosa dice pacho santos la doctora ramírez expresidente uribe cada cual tiene como propuestas y preocupaciones distintas y eso le da margen a la mesa para encontrar cuáles son los temas neurálgicos en los que se debe tener una apertura también hay una serie de propuestas que son muy contradictorias por ejemplo yo he escuchado a los señores del centro democrático diciendo que el acuerdo de la Habana crea un estado comunitario deberían estar felices porque ahí se llamaba el programa del presidente uribe hacia un estado comunitario y hacia consejos comunitarios en todas partes y ahora dicen que terrible que se crearon mecanismos comunitarios en los territorios entonces ahí yo digo bueno es cuestión de coherencia histórica y esa propuesta se resuelve relativamente fácil en el tema de víctimas hay otra tremenda contradicción como ya lo planteaba magistralmente Fabio lo que la Habana dice es todos los que tengan estén involucrados en crímenes no la sociedad entera no todos los empresarios no todos los agentes de estado quienes estén involucrados tienen una salida en términos de contribuir a la verdad y la reparación con penas alternativas y reducciones de penas si contribuyen con la verdad y la reparación quienes no lo hagan pues tienen otros van a estar todo el tiempo sometidos a la expectativa de si interviene la corte penal internacional o la justicia ordinaria pero a veces lo que ellos piden es un estatuto especial para los miembros de fuerza pública que no le hace bien a la fuerza pública porque si les dan una especie de justicia transicional en la que no tienen que contribuir con la verdad ni con la reparación las víctimas no lo van a aceptar y van a interponer demandas eternamente lo mismo va a pasar con las víctimas de las FARC si se creara un estatuto en el cual las FARC no responde con la verdad y la reparación entonces a veces vemos como que ellos tienen una serie de estatutos para cada sector distinto mientras que la Habana tiene un valor superior y es que dice universalidad todos deben concurrir en el tema elegibilidad política por lo menos me atengo a lo que propuso el expresidente Uribe que dice no a elegibilidad política porque eso sería terrible que alguien que ha cometido un crimen de lesa humanidad vaya a la política pero parágrafo a menos que para políticos o paramilitares también tuvieran la elegibilidad política entonces uno ya no sabe si hay un principio moral ético detrás o un principio de conveniencia de sectores yo creo que como hay muchas propuestas que tienen contradicciones y como hay una diversidad de propuestas hay un margen para evitar que haya un pacto de élites porque pacto de élites fue el frente nacional allí se reunieron liberales y conservadores las víctimas desaparecieron nunca existieron no hubo clarificación de quienes fueron responsables de nada y se repartieron el poder durante mucho tiempo en Colombia ese tipo de pacto no los tolera la sociedad colombiana hoy y yo creo que necesitamos es que se escuchen las voces de toda la sociedad para buscar dar un paso es decir porque hay que decirlo claramente hay que el primer acuerdo que hay que lograr es que la paz se termina el conflicto pero lo que está pactado en la Habana es que la terminación del conflicto debe conducir exactamente a la apertura democrática para que muchas voces muchas expresiones políticas se manifiesten ya sin guerra que florezcan los conflictos si se quiere que florezcan las distintas causas que hay en el país pero sin guerra entonces el pacto fundamental hacia una lógica democrática es terminar la guerra gracias bueno no quisiera cerrar el programa con dos asuntos claves uno el anuncio de ya iniciar la mesa de conversaciones con el ELN finalizando octubre en la ciudad de Quito porque creo que es muy importante en términos de lo que Marco estaba señalando de poder por fin construir una sociedad democrática sin la mediación de la guerra ¿cómo valoran en esta coyuntura que estamos viviendo justamente el anuncio de diálogos con el ELN? Personalmente pienso pues que es muy valioso para avanzar en lo que muchos analistas han llamado una paz completa porque si seguimos en estos procesos escalonados como fueron las desmovilizaciones de los años 90 del PRT del M19 del EPL y del Quintín Lame cuando seguía la confrontación armada con otras guerrillas pues ¿qué va a pasar? que se van a reciclar algunos de los guerrilleros hacia el grupo que siguen armas entonces esa es una perspectiva muy favorable porque nos pone en una vía de solución definitiva del conflicto y eso nos permitiría también abordar más claramente la lucha contra la criminalidad organizada en las bandas criminales o los neoparamilitares con todo lo que eso implica también de seguridad para los movimientos sociales para los líderes de derechos humanos para la tanto a tantos líderes que en este país han sido afectados por esas dinámicas regionales de los grupos al margen de la ley generalmente ligados a proyectos de la de la derecha o a proyectos delincuenciales entonces bienvenida a esa esa conversación con el ELN y pedirle al ELN sensatez también porque es una organización distinta es una organización que no tiene mando único como las FARC es una organización muy federada entonces también conciencia del momento histórico y también pues ellos tienen una inserción en movimientos sociales una ideología camilista una relación con idearios católicos digamos de un catolicismo popular que deslinden eso de la de la lucha armada y puedan aportar a la construcción de una Colombia más equitativa pero con claridad con respecto a la relación con las armas no más armas y para adelante con una lucha democrática renovada por grupos plurales Liana el ELN y un punto porque debemos cerrar es el papel de la comunidad internacional en esta coyuntura en esta específicamente en esta total yo pido que no nos abandonen que no nos abandonen que sigamos con el proceso de monitoreo que se estableció en el acuerdo que de hecho ya están dando estamos hablando de muchos efectivos de ONU acá en nuestro país además del ejército que también estaba 365 aproximadamente y guerrilleros necesitamos esa presencia internacional en este momento necesitamos el acompañamiento internacional más que nunca necesitamos de Noruega de Cuba de los países que nos han apoyado incluso Chile Venezuela y de pronto incluso otros actores más fuerza de Estados Unidos o sea que nos ayuden que nos ayuden a buscar puntos de encuentro con estos dos estas dos propuestas que veo tan diferentes tan disímiles pero que tenemos que sacar adelante entonces yo creo que hoy más que nunca no nos podemos encerrar en el país afuera nos ven con más tranquilidad con más objetividad con menos miedo de los que tenemos nosotros y menos odios entonces creo que en este momento es cuando más necesitamos de este apoyo gracias Marco y un punto para cerrar aparte de lo que los que hemos señalado y es cómo caminar para no empantanarnos en lo que viene bueno yo creo quiero decir algo sobre el tema del ELN porque me parece que hay que decirle al ELN al gobierno y a la sociedad colombiana que este proceso tiene una ventaja enorme y que hay que aprovecharla y es que muchos de los temas que se van a discutir con el ELN ya están muy avanzados hay una comunidad internacional que ha respaldado el proceso con FARC y que no tiene ningún problema en respaldar un proceso con ELN hay una experiencia de participación de la sociedad del ELN quiere profundizar ese tema pero ya hay una experiencia hay temas como el de víctimas como terminación del conflicto como de armas que ya tienen soluciones que se pueden adaptar con la especificidad obviamente entonces el proceso debe concentrarse más en los temas en los que es distinto y creo que se puede avanzar rápidamente segundo me parece que esta fuerza de paz que se ha creado debe mantenerse y garantizar que en la sociedad colombiana haya manifestaciones diversas de muy distintos sectores manteniendo esta fuerza de paz porque hoy por hoy la paz depende de esa movilización social de ese llamado de la sociedad de esa exigencia de la sociedad que está dando un mandato de paz y está exigiendo consecuencia a las partes soy muy optimista desde ese punto de vista por la diversidad de mensajes que he visto no solo de sectores sociales sino aún de sectores armados hasta los paramilitares digamos del proceso de la época de Uribe han dicho que este proceso les parece sensato y que hay que avanzar en esa dirección y esto va en la línea de lo que ha dicho Fabio de cerrar el conflicto para que florezca la movilización social la movilización democrática la movilización de hoy es como la cara de lo que será la sociedad sin guerra bueno con esto finalizamos el programa del día de hoy creo que queda una idea muy importante en la discusión y es la movilización social tiene las condiciones para exigir la firma y la refrendación de este acuerdo final que tanto anhelamos todas y todos los colombianos les agradecemos mucho su participación a la audiencia hoy estamos transmitiendo desde el campus de Bogotá de la Universidad Nacional desde el Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter Leopoldo Rotter Berlín